bien que tal amigos bienvenidos de nuevo a un día más canal hoy vamos a ver una nueva avería para todos aquellos que dicen que sólo traigo modelos antiguos hoy vamos a ver un SEAT ATK del 2018 motor diésel DDi 1600 de 85 kW y que avería tiene este coche pues nuestro cliente se nos queja de luz del airbag encendida bien vamos a ver pues como siempre hacemos nuestra expresión preliminar y entre otras cosas notamos un ruido cuando giramos el volante justamente detrás del volante donde están los mandos de la intermitencia y de los limpia parabrisas ahí notamos un ruido como un roce vale y también notamos que no funcionan ni los mandos del volante ni el clax aunque el cliente de estos no dijo nada de acuerdo por eso es importante la expresión preliminar bien después de esto que hacemos efectivamente comprobamos que la luz de la erva está encendida ponemos nuestra máquina de diagnosis y tenemos varios códigos de avería entre ellos uno el más importante el B1001 100001 perdón con la descripción de detonador del airbag del lado del conductor resistencia demasiado alta esto nos da ya una gran pista de qué problemas tenemos aquí podemos ver los códigos el B100001 Ben detonador de airbag del lado del conducto resistencia demasiado alta ok también tenemos otro código que nos dice que este está alojado en el cuadro de instrumento que nos dice es el B20100 nos dice sin ajuste básico hay algo en el cuadro de instrumento que no tiene un ajuste básico y tenemos otro alojado en la interfaz de diagnóstico del bus de datos vale que es el código U108E00 unidad de mandos en el volante sin comunicación vale este código tenemos aquí es el U108E00 ok bueno pues esto ya nos da una pista de lo que tenemos aquí que tenemos que hacer en primer lugar pues vamos a proceder a comprobar el detonador del airbag vale y para ello que vamos a hacer vamos a comprobar la resistencia con el polímetro no no ponemos el polímetro en un airbag vale podemos estallarlo y tener lesiones hay que tener cuidadito vamos a comprobar la continuidad del anillo del airbag bien buena idea podemos hacerlo para ello primero desconectaremos la batería del vehículo esperaremos unos cuantos minutos cinco o diez minutos para que se descarguen todos los circuitos y no quede ningún resto de electricidad vale porque ya sabéis que esto el airbag es peligroso y desconectaremos la espiral de la airbag buscaremos sus cables y comprobaremos la continuidad vale también tenemos la opción de montar un simulador de airbag que por aquí en algún sitio os voy a dejar un vídeo vale un enlace a un vídeo donde podéis ver un simulador de airbag ok y montando el simulador de la airbag vemos que el testigo de la airbag pues se apaga evidentemente el claxon sigue sin funcionar y los mandos del volante siguen sin funcionar vale porque lo que estamos montando solamente en los cables del airbag ok bien pues entonces nada más amigos aquí tenemos nuestro causante nuestro culpable vale y deciros también que este modulito vale esto no es un simple anillo de airbag vale o como le llaman el clock wire ok o contactor de airbag o muelle de reloj tiene varios nombres vale nosotros le llamamos o yo le llamo anillo contactor de airbag ok esto no es un simple anillo esto es un módulo electrónico donde tenemos también el sensor de ángulo de giro del volante y tenemos una red de comunicaciones vale y lo cual quiere decir que este modulito cuando se sustituye hay que programarlo la programación es online y tenemos que hacerla con pastor o tendremos que ir al concesionario oficial ok así que tenerlo en cuenta porque no es simplemente montarlo si lo montamos sin configurar entre otros problemas vale aunque el testigo de la airbag se va a pagar vale porque el anillo de airbag no deja de ser un cable conductor sencillamente vale se nos va a pagar la luz de la airbag va a funcionar el claxon pero vamos a tener problemas como por ejemplo que aparecerán este tipo de códigos vale el 11 22 00 mensaje no plausible del bus de datos claro no está programado pues no es plausible y el 23 00 de datos valor de haber recibido claro estará enviando un código de fallos de programación también podremos encontrarnos fallos como el b 11 49 13 conmutador del limpie para brisa no funciona a intervalos de interrupción es decir el barrido intermitente no va a funcionar porque no hay nada que le diga cuando debe de activarse y pararse porque no hay bus de datos ok o el b 11 55 07 conmutador para la selección de la distancia del acc fallo mecánico esto estamos hablando es el acc es el radar de alcance vale no sé exactamente la descripción pero será el radar de alcance de colisión ok que nos mantiene la distancia con el vehículo de adelante cuando lo tenemos activado ok bueno pues por aquí pasa también por este anillo sensor también pasa las comunicaciones del radar y si esto no está configurado pues evidentemente el sistema deja de funcionar ok pues vaya no muestro más esquema eléctrico porque lo que quería mostraros es simplemente de que esta pieza pues no solamente sustituirla hay que sustituirla y programarla ok pues nada más amigos espero que os haya gustado el vídeo darle like suscribiros al canal os enseño cosas guay os enseño cosas bonitas vale aprendemos cosas así que venga suscribiros que cuanto más seamos mejor y comentar en mi comentario preguntar y hacemos discusiones y así todos aprendemos ok venga amigos suscribiros nos vemos en el próximo vídeo chao chao